La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó 79 casos nuevos de COVID-19, así como tres defunciones, con lo que suman 1.189 contagios y 89 decesos a causa de la enfermedad. El secretario de Salud Estatal, Enrique Clausen Iberri, detalló que los 79 casos ocurrieron en 39 mujeres y 40 hombres.